En entrevista con Francisco Barra, presidente de la Asociación de Desarrolladores Turísticos e Inmobiliarios de Los Cabos, reveló que la actividad ha registrado un importante aumento tanto en la parte de la construcción como en la venta de productos. Estamos, dijo, optimistas en un periodo de recuperación, no al paso que quisiéramos, señaló, pero sí ya es ganancia. Por lo tanto, añadió que se estima cerrar el año con un poco más arriba, do que los precios se han mantenido. Pero estamos apenas en un periodo de recuperación bastante, bastante, yo te diría, no al paso que quisiéramos, pero estamos viendo recuperación, que eso ya de en sí es una ganancia. Pues mira, me preguntan mucho qué tanto, qué porcentaje, yo te podría decir que estábamos tan abajo en nuestra actividad, que ahorita podríamos hablar de, doblamos la actividad, pero bueno, insisto, estamos hablando de una actividad muy pequeña a una actividad un poco más vigorosa. Yo te diría que en promedio yo te diría un 20, 25% arriba de lo que, y en general, y eso es un estimado mío, de actividad inmobiliaria en la parte de construcción y en la parte de venta. Los segmentos ahí te mentiría, ¿no? Son varios segmentos, varios mercados, nichos de mercados a los que atacamos los diferentes desarrolladores de diferentes precios. Entonces, sería difícil decirte cuál es el promedio, pero en términos generales, cada quien en su nicho, en su mercado, está sosteniendo sus precios. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Tova.